¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de... Espérame, verga, irá, no me espera. ¿Ya está lista? A ver, dale, vale. Una, dos, tres. ¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos... ¡Sevichurro Show! ¡Vámonos! Amigos, pues bienvenidos a un nuevo video. Tuvimos unos días ahí que no pudimos subir video, pero estamos de vuelta, estamos... Siempre decimos así, estamos más activos que nunca. ¡Qué tarta! ¡No vamos a ver! Y hasta la otra semana y sube el otro video, la verdad. Ya no, hijo. No te creo. Claro, muchos de ustedes ya saben que estamos subiendo videos seguidores. Y que... ¡Ay, ya, viejo! ¡Ey, no me toques, bro! ¡Planchado permanente! ¡Ay, ya, vele, sí, güey! ¡Eh, güey! ¡Muchillo, güey! Que no me quiero ser viejo, que no me salgan canas, güey. Y tú ves poniéndote canas, güey. No, no, porque tú me conoces y sabes que uno está tonto, pues, y se hace de todo tipo de acá de look. ¿Qué tiene que ver tonto con el look, güey? No, porque soy así como que extravagante, pues. ¡Ay, ya, vele! Y me quise hacer un cambio de look exótico, pues, que nunca me había hecho. Entonces, tú sabes que siempre que, ah, rosa y azul o rojo, verde. Ahora, pues, ah, un tono acá más. Va fresón, pues. ¡Anazado en la verga! Ya, ya, ya que se empiece a echar a perder este, ya me embarro un rosa o un rojo arriba y ya. Ya que ya no me mire, viene un blanco. ¡Que me quede amarillo! Ya que me quede sin pelo, entonces sí, compro un peluquín y la... No, güey, fíjate, esa madre te desfavorece, güey, porque siento que te miras como calvo, güey, o es la imagen que tengo yo de ti. No, a lo mejor que me está ardiendo el cráneo todavía de lo que me embarraron allá, loco. Amigos, pues, bueno, muchos de ustedes, pues, se metieron a este video para ver qué pedo, qué van a hacer estos güeyes. Sí, no, no, más íbamos a hablar de mi pinche pelo, ¿no? No, 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 no. También vamos a hablar de que te voy a traer lentes nuevos. Sí, la verdad, de que cada vez está más gordo tú. Niéguemelo. No sé para qué, chico, compraste las pesas y ahí las tiene nuevecitas las pesas. Ni una vela ha alzado. Pero, ¿sabes, güey, que en la casa, no sé si a ustedes aquí les ha tocado comprar pesas y cosas para hacer ejercicio? Y es para tender ropa, güey, o sea, son tenderos nuevos, pues. Yo tengo unos aparatos ahí en un cuarto ahí de la casa y en uno tengo toallas, en otro un pantalón que no se me secó en la noche. Es, güey, que para eso sirven, güey. Sí, pues, uno empieza bien fiel a hacer ejercicio y todo eso, ya al rato como que... Yo nomás dos días, ya me olí a los mucos y me diga, monos a la vez. Amigos, pues, bueno, este, ya lo que vinieron, pues, venimos ahorita rumbo para la casa del Ramonchi. De hecho, venimos de otro mandado ahorita. Venimos de la central, pues, porque los señorones de Obregón Show vinieron a visitarnos acá, Culiacán. Y resulta que fuimos a la central por ellos, según... ¿Dioquis? No, no llegaron. Esos bastardos me mintieron. Y ni contestan. Ya estamos marcando. Entonces, no sé si se les habrá apagado el teléfono. No sé si aún todavía no llegan y ahorita que lleguen, pues, ni cómo comunicarnos con ellos. Es que, siendo sincero, amigo, nos citaron a las 3 de la tarde. Según ellos dijeron, a las 3 de la tarde vamos a estar, güey, para... Llegamos a las 4. Eso explica muchas cosas. No, pues, es que también, pues, es que andábamos acá ocupadío, pues, y teníamos llamada perdida, pero estábamos ocupadío. Y yo, ya luego le quisimos regresar la llamada y ya no contestaron, entonces... Llegamos a la central y nada que ver. No sé si se habrán enojado y se habrán regresado, Pobregón, o qué pedo. Entonces, pues, amigos, este vlog, bueno, tipo vlog, porque así se le puede llamar. Pues, ahorita vamos a conocer a Ramonchi otra vez. Sí, no, no, es que mucha gente ha estado preguntando por él, entonces quisimos echarle una visitada para que ustedes vean de cómo les ha ido, cómo les está yendo, cómo están. Ya teníamos rato que nos lo miramos, güey. Yo ya tengo rato que... Tenemos más o menos como unas dos semanas que no miramos a Ramonchi. Sí hemos estado en comunicación y eso que aquí vive cerca de la casa y, pues, también tiene los números de todo. Pero, pues, sí hemos estado comunicándome y todo eso. Ya, qué bonito, güey, qué bonito. Tómenle una captura ahí en esta parte del video, Pobregón, y nos etiqueten ahí en Instagram. Tú, no la vas a escuchar. Toma tu captura, güey. No, Pobregón, y pues, ahorita, pues, decidimos venir aquí con el Ramón, pues, para estar platicando. Con él, estar agarrando cura. Y, pues, para que se acuerden de él, pues, porque ya muchos de ustedes me preguntan de qué es Ramón. Porque acuérdense que hace poquito también subimos, bueno, no hace tan poquito, pero subimos un hasta el tronco. Videos atrás. Ajá, videos atrás. Un hasta tronco con cevichurros que fue donde platicamos sobre por qué motivos al Ramón, pues, se había salido y todo eso. No ha salido, no ha salido de lleno porque no se salió. No, porque, pues, vamos a estar colaborando, por ejemplo, como ahorita, íbamos a grabar ahí con él. Sí. Pues, de vez en cuando va a haber colaboraciones porque, pues, él le quiso dedicar como que un poquito más de tiempo a su canal. Entonces, pues, más que nada por eso que llegamos a unos acuerdos ahí, cómo íbamos a quedar y todo eso. Y, pues... Para que él pueda trabajar a gusto en su canal, pues, más que nada porque ustedes saben, amigos, que tener un canal, pues, no es tan fácil. Ya ven ustedes a cada rato nos regañan de que... Eh, güey, están subiendo videos bien tarde, o sea... O sea, no tarde de horas, sino que tarde de tiempo, pues. Sí, muy separados, porque subimos uno y a los días otro. Entonces, se ocupa dedicación, constancia y estar ahí, pues, el pendiente. Entonces, fue la decisión que tomó el Ramón, pues, de que quiso tener más su canal al 100. Y ya casi le llega, ya le llegó a los 100 mil. Ya casi le llega. Ya casi le llega a los 100 mil. A lo mejor, pues, cuando salga este video ya va a tener los 100 mil suscriptores. Y, pues, qué chingón, ¿no? Que le esté funcionando más chingón ahí su canal también. Y, bueno, pues, ya vamos a llegar aquí a la casa del Ramón, no miro ni madres, pero, pues... Sí, no sé, miran. Sigan viendo, plebes. Ahí está, ahí está el Ramón, si móvil. Eh... No más el paisajón, güey, el... Ah, ya limpiaron aquí, güey. Ya se mira diferente. ¿Eh? Mira, ya limpió todo el paisaje del Ramón, si... ¡Ramón, si! Ahí viene el Ramón, si. ¿Dónde está? No, viene... Acá abajo la silla. Vamos, acá, abajo, acá no la silla. Ay, no. Amigos, pues, como se pueden dar cuenta, en esta localidad, aquí en esta... En esta zona, es donde, pues, viene el buen Ramón. Ay, no, 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 no. La sonrisona que venía de nuevo. No, 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 no. Y, mira, quise un minuto y llego. Ay, ay... Que del... Pues, fuimos por los güeyes aquellos y nunca que llegaron, güey. No, no quería cagar y nunca entré a cagar porque nos estaba esperando. No, en cuanto escuché al Ramón, mira, en cuanto escuché al Ramón, mira, en cuanto escuché al Ramón, mira, esta es la pared, no, la barra. Esta es la madre. Y ya el Ramón, en cuanto escuché al Ramón, Ramón, Ramón. ¿Qué onda, flambe? A la verga. La sonrisona colgante a la verga. Ay, ay, mano. Salió con las piernas temblándole a la verga. ¿Qué has hecho, Ramón? ¿Qué has hecho, Ramón? ¿Qué has hecho? Pues, nada, puru, puru, se han enviado. Aquí la racita está, está, tiene unas expectativas tuyas de que el Ramón, ¿dónde está? ¿Qué pedo con él? Pues, ya sé que aquí está, güey, pero la gente... No, güey, pues, es que está grabando. La gente quiere saber qué has hecho, pues. Quiere, pues, grabar, o sea, he estado grabando para Facebook, pa... He estado grabando para Facebook, haciendo contenido chido, bonito y lindo para todos ustedes. Ustedes se entretengan con su familia en sus caras. He estado subiendo contenido también en las redes sociales, Instagram y también en YouTube. Espero que les guste. Síganme en mi canal. ¿Cómo has cambiado, Ramón? Así es, amigos, así es, amigos. El Ramón, como se pueden dar cuenta, ha cambiado mucho. Ya se mira diferente. Tengo el tiempo contado, este, güey. Tenemos que sacar cita para venir a verlo a la vez. ¿Cómo has cambiado, Ramón? Ya lo extrañaba, güey. Dejamos de verte dos semanas, güey. Tres semanas y ya hablas bien acá. Ni un abrazo ni nada, güey. Ya no traía ni un abrazo. Eh, 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 eh. Ve, ve, ve. Eh, güey. A ver, a ver, no, a ti a la vez. Me figuro como cuando haces intercambio en la escuela. No, güey. Pero no lo miren, güey. Acá, güey. No lo miren. Pero no me dicen que somos algo, güey. A ver, güey. ¿Qué notas de raro esto tardo del Cristio, güey? Espérate, no lo voltees a ver todo, güey. ¿Por qué? Porque, loco. No sé, que el sol está muy fuerte. Ah, es el Cristio. Grita, güey. Qué petachilo, güey. A mí me gusta ese pelo. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Este... De estilo. Sí, nosotros... Esto es tendencia, güey. Nosotros normalmente llegamos y nos acomodamos y tenemos un poquito de blin-blinero, güey. Este está gente de tres de estilo, güey. Party Yankee, güey. Oye, es cierto, Ramón, güey. ¿Ya te gustó andar peloncillo, güey? Me gustó, güey. ¿Por qué? No sé, ando más fresco, pues. Con este frío. Pero Ramón sí como que me quiere copiar el tono, pero en la barba, güey. Ah, güey. Ahora sí me quiere copiar. Es lo que venía hablando con el Cristian ahorita, güey. Que uno cuidándose que no le salgan canas, güey. Y este, es lo que te digo, güey. Fíjate, tú lo tienes si quieres. Yo lo quiero y tengo. Yo siempre quise ser un cotonete, güey. ¿Eres tonto o algo así? Ya, yo estoy más viejo que tú, ya tú sabes. Ah, pues. Ya soy un caballo viejo yo. Sí, no, este... Sí, se te estaba anotando poco a poco, pero... Pero pues échale ganas, ¿no? No, ni más, pero pues... Teníamos. Seguimos a pie. Teníamos. Seguimos en pie, digo. Veníamos con otras expectativas de ahorita que llegamos a tu casa. Y dijimos, a lo mejor Ramonche nos ofrece agua. Sí, güey. Le está yendo bien sin goza a Ramonche. A lo mejor ahorita nos tiene con una botanita ahí. ¿Cómo repetimos? Oye, ahorita veníamos. ¿Una sobritita? Ahorita veníamos y fuimos a recoger a los pendejos de los dobregonchos, güey. Al hermano de este belga, güey. Y al otro belga, al baile, güey. Al baile, así, güey. Ah, y los señores no están. No están, güey. No están. Son bien imputuales, güey. Pues no tanto como nosotros, pero... Lo que pasa es que a lo mejor los imputuales fuimos nosotros y se han de haber regresado las dos. No, güey. Nos citaron a las tres, güey. Llevamos como a las cuatro y felicita por ellos, güey. Sí, güey. Pero pues nosotros no tuvimos... O sea, tuvimos cosas que hacer, pues. Me da un chingo gusto verlos. Y todo lo que estuve esperando va a valer la pena, güey. Porque ahorita estamos a echar una botanita, unas coquitas. Algo bien. No te veras preocupado, güey. Es que, güey, tiene que valer la pena, güey. Porque si no, ¿para qué? No, güey, una guachilis, unos callos de hacha tarde. Está bien, está bien. Para que no gastes mucho también tú, güey. Bueno. ¿Qué, entonces? Y la botanita. Y la botanita. Ay, yo pensé que vine a hacer algo, güey. Estábamos esperando la botanita, güey. No, pues estamos por ella. No, no, traemos una sorpresa para ti, güey. ¿Ya la sacamos o tú? La sacamos, ¿se la damos? No, no te vas a manchar, güey. ¿Se la damos o no se la damos, güey? ¿Se la das tú o se la doy yo? Pues dásela tú, güey, que a mí no me gusta dársela. Ven, Ramón, agárrala. Ven, güey, ven. Me voy a acercar. No, mamón, ven, güey. Ven, hombre. Está lejito. Ramón, ¿cómo eres? Ramón, no, es muy simple, güey. Tanto años con... Digo, tanto tiempo con ustedes, güey, que no los conozco. No, guacha. ¿Qué tal, güey? Ven. Ah, me traje un carbón para la carne asada, güey. ¿Qué número eres tú? Tirate. No se lo va a dar por simple, güey. Ah, ahí está. No, no, ahí está, mamón. No, no, lo voy a agarrar. No, lo voy a agarrar, para cerrar la cacuela. A ver. Ah, no, 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 güey. No, 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 güey. No, no, eso no lo ha hecho nada. ¿Verdad que te engañé? Ya no se arriba, a la vez, no. Ya está bien escamado, a la vez. Sí, güey, no, vamos a quitar los ledes, güey. No, güey, está el soltán todo lo que da. Ah, güey, se ve bien perro el paisajón, güey, guacha. Guachín este paisaje, Holmes. Aquí está chilo, güey, para serra. ¿El pino, güey, del este? ¿Del pino, del este? ¿De qué del este? ¿El este? ¿El este de la película? El yo si lo sientas ahí y pare una bolsa de basura, güey. ¿Cuál es la película? La parte de la de sangre por sangre es la de donde se pelean. Donde lo vienen correteando. Sí, donde van los... La policía. Los vatos locos, los vatos locos que van por los tres puntos y que... ¿Quieres otro placazo, men? Ven, por él. Házale algo así. ¡Púrele, cusito! ¡Chucky, vente! ¡Qué enfermo estamos, güey! Nos dejamos de bien así, bien cholostrones acá. De los diantes. ¿Pues es que somos de la vieja escuela? ¿Tú qué barrio eres, Ramón? Yo, barrio La Toledo. CTC, Colonia Toledo Corro. CTC. Ajá. ¿MLS? ¿Tú? Yo era CRZ. ¿CRZ? Colonia Riccortí. ¿Me sabe? Sí, sí. ¿Y tú qué eres? No, CLH. ¿Qué es eso? ¿El Colonia Luguisache? No, yo también era yo. No, yo también era yo. Yo barrio 16. También era CLC también. CLC. Colonia La Campiña. No, 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 no. Colonia era LCCZ. Gracias a la Cardena. No, no, no. Yo era de los LMP. Lo más pendejo. Amigos, sigan viendo porque pues tocan que Ramón nos haga comidita. Vámonos. Amigos, esta madre está raro. La verdad está raro porque me lo encontré aquí. Aquí exactamente, de hecho, ahí en la esquina. Y pues siento yo que esta madre no la tiene que tener porque el Ramón chivá, güey. No sé, güey. El detalle es que son juguetes del Ramón chivá, güey. Pero niñas no creo que hagan eso, güey. No, yo tampoco. Tus niñas no creo que hagan eso. Y le mochó las manos. Sí. Las manos están todas mordidas. Y le tiene el pelo de cucú. De cucú. Un amarre de derecho el Ramón con esa mona, güey. Y tú la andas tocando ahí. Pobrecita la Marta. ¿A poco lo quiere un chingo, no? Que ahorita venga la Marta con una mano vendada. Ramón. Ay, es que nos está haciendo la salchichita. Salchichita preparada. Según él. Con quesito y todo el terro. ¿Qué es Ramón, güey? ¿Ramón, güey? ¿Qué pasa? A ver, ten, güey. Es mía, güey. ¿Pero para qué la tienes, güey? ¿Para qué te amaneció o qué? Lo que pasa es que yo siempre quisiera tener una hermana. ¿Una hermana? Sí, es como mi hermana. No estás apto para tener una hermana, güey. Ve como traje la mona, güey. Imagínate si trajeras a tu hermana. Oye, le faltan dos brazos, güey. ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Y la viento todavía. No, güey. Va a salir mucho ahí con la Ana peguera. La robé enseguida, güey. Sí, güey. No, Ramón. Sí me llamó la atención porque, o sea, no es normal ver una mona, güey, con... Lo que pasa es que tengo dos criaturas aquí, chorrosquincles, que se comen todo lo que ven. Las dejan el juguete, güey, y tienen todo mordido. ¿Los perrillos? Sí. Esto es la culpa de los monos, ¿no? Y aquí entre los dientes trae un dedito todavía de la mona, a ver. Ramón, ¿qué pedo? ¿Me vas a comprar el bitless, sí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, para transferirte. A ver, güey. A ver si venimos. ¿Cómo te está yendo ahorita, güey, ya? Está bien, güey, se dio a poco a poco. ¿Va en chinga ya todo el pedo? Sí. No en chinga, pero va así lentón. Es que mucha raza, pues, no sabe que esta madre tiene que dedicarle un chingo de dedicación, güey. Sí, güey, tienes que... Tienes que dedicarle dedicación. Dedicarle dedicación y tiempo al tiempo, güey. Sí, sí, sí. O sea... ¿Qué? Nada. ¡El rabo! No, te digo que... que mucha gente, pues, sí ha dicho, pues, de que... que culero. O sea, sigue la... Hay gente que ni siquiera miró el hasta el tronco, güey. Sí, güey. Y mucha gente, pues, sí lo miró, pues, y sabe qué rollo. Mucha gente no lo miró completo y no alcanzaban a mirar cómo explicábamos todo el pedo. La versión de cada... Algunos se quedaron con una versión, otros con otra. Pues, si cada quien agarra lo que quiere, pues, entonces, yo estaba diciendo a mi esposa lo mismo. ¿Y tú qué quieres agarrar? Yo quiero agarrar esto. Tiene perros, güey. ¿Tiene perros, muchis? No. Se va, morra, güey. No, sí tengo, no fue río. Saca la comida. Güey, pero ya se va a hacer noche. No, no, ni madre, nada. Ya va a hacer cena. Entonces, ¿qué? Venimos nomás. Mira, sea comida, desayuno, cena, lo que sea, güey, pero saca... Ramonchi, güey. La chulia me ofrecía comida. No quise comer, güey, porque dije, no, ya voy a comer con el Ramonchi, güey. Aquí vamos a comer, güey. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Mucho gusto. Bueno, vengo buscando a los creadores de Segrichurro Show. Lo que pasa es que ya busqué su domicilio anteriormente, pero no lo encontré. Pero vi que uno de sus videos usted se vea. Amigos, chequen con la tontera que nos quería recibir el Ramonchi. No, es que ya se me hacía mucha belleza, güey, que saliera con el rollo de que no tenía comida y que la fregada, ya se me hacía mucho. Chequen nomás, el citatorio que nos mandó. El citatorio. Las letras, ningún sello, ninguna firma, nada, y así quería que fuéramos a los jugados. Dice, no, llega el licenciado aquí que parece que va a tener novela, la verga. Así como el criterio de Amaro, ¿cómo se llama novela? Que ahí el bato es un caballo. El privilegio de Amaro. El privilegio de Amaro. No, a ustedes, muchas gracias, a ustedes, a ustedes. Me dejaron venir los de hombre de One Show y llegaron y se acabó en cumplicidad con el compa Ramonchi, pero van a durar días aquí y van a durar una tira. Sí, pues como les dijimos, nosotros fuimos a buscarlo y no la llevó, se nos hizo raro y llegamos aquí con el Ramonchi y también se nos hizo raro que no nos tuviera, pues lo que dijo que iba a ser. La botana. La botana y todo eso. Pues yo pienso que aquí va a quedar este video y pues gracias a que nos quiso hacer esta broma, pues todo depende de nosotros y saber cómo vamos a responder. A ver, ¿cómo? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Pues miren, el Ramon tiene buena casa para sellársela, para empezar. Ya ustedes digan. Esas plantas, las cuida como gusta, las cuida más que sus hijas, yo creo, las plantas de... Los perros, ¿no? Los perros, los perros. O sea, se pasan de todo por aquí y pues estos güeyes no están de su ciudad, un poquito peor todavía. Y pues amigos, sin más que decirles, yo soy el Yossi, yo soy el Cris, yo soy el Bahía, soy el Lichín, Fernando, el Ramonchi, Jorge, el abogado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!